No sé si pueda vivir sin tu cariño, mi amor No sé si pueda vivir sin tus besos Ya te he pedido perdón, una y mil veces mi amor No me quieres perdonar, que mala eres No es para tanto lo que me tienes sufriendo No es para tanto lo que me haces padecer No me castigues así, no te da pena de mí No me castigues así, no es para tanto Me está matando el dolor y el sufrimiento moral Porque me guardas rencor, si no soy un criminal No me castigues así, no te da pena de mí No me castigues así, no es para tanto No me castigues así, no te da pena de mí No me castigues así, no es para tanto Me está matando el dolor y el sufrimiento moral No me castigues así, no te da pena de mí No me castigues así, no te da pena de mí No me castigues así, no es para tanto No me castigues así, no te da pena de mí